Nosotros trabajamos desde el yoga en muchas patologías, por lo general la gente se acerca a tomar clases porque es aconsejada por el médico, sin saber todo el beneficio que trae. Después con el tiempo se sienten mejor, están con más ganas, la gente después te dice, me levanté mejor, de buen humor, porque claro, tratamos todos los campos energéticos también, desbloqueamos en realidad. Ahora, el profesorado consta de 12 meses que la persona puede ingresar el alumno en cualquier momento del año, no es que comenzamos en marzo hasta febrero, no, la persona puede comenzar en cualquier momento del año. Y dura 12 meses, necesita tener una práctica de 100 horas anuales, que es lo que exige el profesorado, que después eso pueden venir más, que sería dos veces por semana. Pero si la gente quiere practicar más, bárbaro, porque eso es el yoga, yoga es práctica, es el 90% práctica y el 10% teórico, ¿no? Se va a comenzar el primer domingo de cada mes, se va a dar en forma intensiva, eso es para arrancar, nos vamos viendo, se da desde las 13 horas hasta las 18, primer domingo de cada mes. Y las prácticas se van a dar los miércoles y los viernes de 18 a 19 horas, que eso también es para comenzar, después se van a ir incorporando otros horarios y otros días, ¿no? Hay todo un protocolo a seguir. La cooperativa nos da un protocolo perfecto porque tenemos un lugar amplio donde podemos poner más de 10 personas con 2 metros de distancia cada uno, así que están cómodos, es un lugar amplio, ventilado, así que no va a haber ningún problema. El municipio ya nos dio el ok, así que, bueno, faltaría que los alumnos empiecen a anotarse para poder arrancar. Nosotros estamos reconocidos por la JAI. La JAI es la Yoga Alianza Internacional de la India, que es la primera alianza internacional de yoga que fue reconocida por el gobierno de la India y la embajada de la India. Ellos van a tener ese diploma, Yoga Alianza Internacional. Y estamos avalados por la Embajada de la India, la Federación Sudamericana de Yoga, Asociación Argentina de Profesores de Yoga y la Asociación de Colombia de Yoga. Porque tenemos también Jarión, la escuela es Jarión Internacional. Y la tenemos en Chile, está también en Colombia. Hay muchas sedes. Mi número de WhatsApp es 11 34 23 24 45. Y le vamos a estar evacuando todas las dudas y cualquier otra cosa que por ahí me haya quedado medio en el pintero y no les pude por ahí abrir todo el panorama de dudas, ¿no? Gracias.